Nos da mucho gusto recibirlos aquí en nuestra casita de Despierta América y bueno, me complace en presentar a una nueva Gloria Trevi, la señora Trevi. Bueno, vamos a ver ahora después de esa boda tan hermosa que tuvo, tenemos comunicación, nuestro equipo se trasladó directamente hacia el hotel donde ella se encuentra en estos momentos. Vamos a ver, accedió a darnos la primera entrevista después del día de su boda. Vamos a pasar directamente con ella. ¡Qué onda! ¡Gostar la raza! Me da mucho gusto saludarlos. Y ya no soy la señora Trevi, güey, soy la señora Gómez, güey. ¡Ay, Gloria! De verdad, muchísimas felicidades. Y Dios mío, yo no sabía que nos ibas a permitir entrar hasta tu recámara. Pues es que ya ni la friegan, güey. ¿Cómo creen que los voy a recibir? Pues en mi cama, güey. Es bien temprano, güey. La fiesta terminó apenas hace una hora y media, güey. Oye, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? Pues un poco desvelada. Pero bien contenta, güey. La verdad, bien contenta. Bueno, vamos a hablar de la boda. La boda fue maravillosa. El vestido impresionante. Un vestido con una cola de 12 metros. ¿Y yo qué creía? Que no tenía cola que me pisaran, güey. No. Sí, de 12 metros, caray. Oye, y 40 kilos. No, 40 kilos peso yo, güey. El maldito vestido pesaba como 80, güey. Me costó trabajo arrastrarlo. Sí, ¿no? Ya vimos que tu marido te estaba ayudando a cargarte porque estaba muy pesado. Oye, pero en realidad ya cuántos vestidos en total te hicieron? Tres. Uno para la llegada de la iglesia. Otro para la fiesta. Y el último para el reventón, güey. Qué bien. Oye, pero como puedo notar ahí, también te cambiaste la corona y todo. Ay, sí. Primero llegué con la de la Cenicienta para llegar puntual. Luego, como a las 12 no me quería salir, me puse la de Blancanieves. Cállate, cállate. Cállate. Me puse la de Blancanieves para bailar con mi enano y sus seis hermanos. Y luego ya está última. Esa es la bella durmiente para dormir bien, güey. Ah, por mi boda de princesa. Cállate, güey. Oye, Gloria, en la iglesia las rosas esas que se veían azules estaban preciosas. Gracias. Es que yo quería pura rosa, blue. Pero qué crees, me llegaron blancas. Así que tuve que llegar a pegarles para que se pusieran medio moradas y parecieran azules, güey. Cállate. Cállate tú, güey. Y el ramo, bueno, ¿a quién le tocó el ramo? Ay, lo aventé tan lejos que le llegó a mi mami, a Macal. Ay, qué bonito. Oye, bueno, muchos famosos se dieron cita ahí. Claro, todo el mundo andaba ahí. Pero entre ellos vimos a Lucía Méndez. ¿Qué consejo te dio Lucía Méndez? Me dijo Gloria, en buena onda, no des un mal paso. Güey, la primera que se cayó fue ella, güey. Oye, y Amanda Miguel y también Charitín, que tienen muchos años de casados. Sí, güey. ¿Qué te dijeron? Un par de rucas me decían cómo hacerle para yo quedarme con mi ruco, güey. Cállate, cállate. Cállate tú, güey. Oye, y bueno, también vimos ahí a Anaí. Sí, bien raro, güey. Anaí sí estuvo bien raro. ¿Por qué? Porque de pronto llegó, se comió todo y que sale corriendo, güey. Yo creo que tenía promoción de su video. Ah, no, pues sí, a lo mejor que sí. Y bueno, tú sabes que no me gusta, ¿verdad? Pero échate para acá. ¿Qué tal la noche de bodas y qué tal? ¿Qué ha pasado ahí? A mí me hicieron lo que nunca me habían hecho. Este idiota se quedó jetón, güey. Y ahorita me está pidiendo que me calle. Claro que no. Ay, espérate, 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 espérate. Algo pasó extraño. Ay, Armando, en serio esas cosas no las hacías antes de casarnos. Ya mejor los dejo, me voy a dormir. Ay, Armando, ay, yo no puedo estar aquí. Bailan, es que... ¡Soledad, soledad, soledad! ¡Dame un favor, yo te lo ruego! ¡No, haz que el...